¿Qué tal todo? De nuevo con vosotros desde el Salón de Casa. Hoy quería hablar un poco de una pregunta de un alumno la semana pasada, ¿por qué pierdo la postura en la subida? Y quería daros algunos consejos, posibles causas y algunas soluciones. Es una cosa que veo relativamente frecuentemente. Y para mí quizás la principal causa es una sobre rotación de los antibrazos en el sentido de las agujas del reloj. Eso lo que hace es que el hombro izquierdo empiece a subir y al final de la subida acabas habiendo perdido la distancia inicial de lo que estabas de la bola. Entonces, una de las cosas que me gustaría ver como punto de referencia en el arranque es cómo está alineado el palo respecto a la línea de tiro cuando está paralelo al suelo. Muchas veces con esta sobre rotación de los antibrazos el palo se coloca excesivamente detrás del jugador con la cabeza del palo más atrasada que las manos. La continuación, como hemos comentado hace un momento, es que el hombro izquierdo acabe demasiado alto. Entonces, la primera cosa que comprobaría es cómo está alineado el palo cuando está paralelo al suelo y cómo está la cara del palo. La cara del palo debería estar, si imaginas una cara de reloj detrás de la cabeza del palo, me gustaría verla a las once, once y media y no más allá de las doce, doce y media, una. Porque eso tiende a hacer que el hombro izquierdo, en vez de ir hacia abajo, vaya hacia arriba. No hay que olvidar que una de las claves para mantener la postura en la subida es la bajada del hombro izquierdo, la inclinación lateral que se hace a la izquierda a lo largo de la subida. Los oblicuos que conectan las costillas con la pelvis nos tiran el hombro izquierdo hacia abajo y eso nos ayuda a mantener la distancia respecto a la bola a lo largo de la subida. Entonces, eso es donde miraría primero. Otra cosa que veo muy a menudo es un arrastre por parte de los antibrazos del palo hacia arriba y hace complicado mantener la distancia respecto a la bola y así la postura si los brazos, los antibrazos están arrastrando el palo hacia arriba. Muchas veces, pues, el esternón se acaba alejando un poco de la bola y acabamos la subida habiendo perdido un poco la postura inicial, ¿vale? Entonces, para resumir, clave comprobar cómo está trabajando el palo en los primeros, en el arranque, los primeros compases de la subida. Ahora, importante evitar que el palo se meta aquí detrás con una reactación excesiva de los antibrazos. Después, ¿qué conceptos tenemos de lo que es la subida? Clave, unos elementos clave de la subida es la inclinación lateral que se hace a la izquierda, tirando el hombro izquierdo hacia abajo a través de los oblicuos. Clave para una buena subida. Y luego, por último, pues, estás arrastrando el palo hacia arriba con los antibrazos porque eso dificulta muchísimo, pues, el mantenimiento de la postura, ¿vale? Espero que estos tres consejos os ayuden a realizar una subida manteniendo la postura. Y muchas gracias por ver los vídeos y próximamente estaré de vuelta con vosotros. Gracias. Adiós. Gracias.